Basta de hablar de fútbol en la cena, ¿escucharon? Ah, pero eso decís porque no viste el partido de la selección. No, jugó la selección y yo ni me enteré. ¡Tremendo! ¡Uf! Estaba Messi, ¿cómo terminó el partido? ¿Hizo algún golazo? Dije que basta de fútbol. Pero estoy preguntando por la pulga y quiero saber si hizo un golazo. ¡Boludo! ¡La puta madre! Primero el demente se va de YouTube, ahora rompo el plato. ¿Quién es el demente? Chao. Me voy a la mierda. Uf, bueno. ¿Vos, Violeta? ¿Qué onda? ¿Al cabale de Dien? No, como el orto. No, pero ¿no comiste un chato, boluda? No, es que no tengo nada del hijo. Bueno, en la heladera hay más boludeces, hay una milanesa, hay pizza. ¿Qué te gusta? La empanada le gusta. ¿Cerrá el orto, pendejo? ¡Mi postre torta! ¡La concha de tu madre! ¿Cerrá el culo? No, 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 pendejo. ¿Os pueden dejar de pelear, por favor? ¡Vos! ¡Eh, chicos! ¡Dejen de romper las pelotas! Andate a escuchar a la pelotuda de Billy Alice. ¡No! ¡Con Billy, no! ¡Hijo de polado! ¡Ví para que te lo agarras! ¡Ah, voy a agarrar! ¡El aire es libre! 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 ¡Porro! ¡Calmate, pelotuda! ¡La concha me voy a calmar! ¡Calmensenlos vos! ¡Se calman! ¡Se calman, Violeta! ¡Ah, vas a comprar! ¡Ay! ¡Se calman! ¡Vos, no! ¡Ayudame! ¡Dale, estúpido! ¡No te quedes ahí parado! ¡No, nos calmes un poco, loco! ¡A ver, nos calmamos! ¡Muy raro! ¡Nos calamos un toquecito, por favor! ¡Ey! ¡Espaniel! ¡Eh! ¡Ven, quién es! ¡Nada, el negro! ¡Hola, familia! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Wakanda forever, Frozono! ¡Ja, ja, ja! Siempre el mismo chiste de mierda! ¡Escomen, garzo! ¡Uepa! ¡Uesa! Ahora metetelo en el orto. Bueno, bueno, nos vamos nosotros, ¿eh? ¿Nos vamos yendo? ¿A dónde van? ¿Ves cómo arranca el partido de River, amor? ¡Ah, qué gallina! ¡Te doy la cola desde el 9 de diciembre! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, nos revimos en Disney, eh! ¡Chau! ¡Gracias, eso porque somos Disney nosotros! ¡Qué pelotudo! ¡Je! Bueno, querido, escúchame. ¿Cuándo vas a dejar el fornite y te vas a poner a estudiar, eh? Siempre fornite, fornite. Agarra la carpeta. ¿No entendés que estoy practicando para ser jugador profesional? ¿Profesional? Las pelotas. El otro día me hiciste gastar plata en pavos. Así que cerra el culo. ¡Siempre lo mismo, Dash! ¡Siempre lo mismo! Haciéndose pajas y jugando el fornite, el pelotudo. ¡Eh, no se dicen malas palabras, la concha de tu madre! ¡En esta casa nadie me entiende! ¡Sólo me entiendo yo y Billie Eilish! ¡Y para cómo está el pelotudo de Jack Shacky de la Coscu Army! ¡Pfff, buen arma, Pau! Salió re idiota el pendejo, eh.